Vamos a tomar contacto como cada noche con nuestro compañero Mario Córdoba y vamos a hablar de El Campo, Mario, pero vamos a hablar justamente de esta transformación que hizo un productor agropecuario de la localidad de San Jerónimo Sud con una producción diversificada, justamente. Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente, ¿no? Allí como lo marcás, esto tiene que ver un poco también con un trabajo que hace un medio especializado como es Agrofis, Eñú, que lleva justamente todo lo que es la producción en nuestro país, pero básicamente, como lo decías recién, ¿no? La diversificación es poder hacer algo holístico y, bueno, teniendo una base en lo pastoril también, que esto es fundamental. Ya lo tenemos en contacto al médico veterinario de San Jerónimo Sud, Hernán Sánchez. Hernán, agradecerte primero por la predisposición y, bueno, lo charlaba contigo también y un poco con la mirada de esta nota periodística tiene que ver con esto, ¿no? Con una producción holística, ¿no? Desde la crianza, desde ovejas, bueno, patos, gallinas, en fin, todo lo que hace al derivado y al complemento, el commodity, que vulgarmente nosotros solemos decir en lo empresarial. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, sí, me escucha bien. Si algo habíamos charlado, bueno, nada, acá por ahí esta nota surge por un medio de Buenos Aires, como vos bien decías, por Agrofi, donde por ahí el título es más impactante, como que rompo con una tradición y demás, pero bueno, por ahí para la gente que está de San Jerónimo, más familiarizada, sabe que hace años, mis padres vienen ya con una tradición de producción diversificada. Lo que hicimos en los últimos años es profundizarlo un poco más y además poner en valor algo que ya veníamos haciendo desde hace cuantos años que era sostener un estilo de vida rural semejante a una chacra, digamos, que produce alimentos para consumo de cercanía y para autoabastecimiento. Hernán, pensaba en un término, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la cosmovisión, ¿no? Si uno tiene esa mirada de América en sus primeros momentos, ¿no? De los pueblos originarios, de trabajar la tierra, ¿no? La producción que puede dar la tierra constantemente, ¿no? A ver, siempre yo digo que nuestra como visión o nuestra apreciación de la realidad rural, digamos, pasa por el, creo que más que el manejo o la visión holística, pasa más por una visión ligada a la sustentabilidad y cuando hablo de sustentabilidad me refiero a las tres dimensiones, ¿no? Uno por ahí tiene en la cabeza, algunos tendrán en la cabeza la sustentabilidad económica, otros tendrán en la cabeza la sustentabilidad ambiental, pero en realidad el término en sí engloba al menos tres dimensiones que son la económica, la ambiental y la social. Entonces, con ese, con esa cosmovisión o con ese paradigma es en lo que basamos por ahí muchas de las decisiones productivas del campo, está, hacer algo que, por supuesto que tiene que ser económicamente rentable, que ambientalmente genere el menor perjuicio posible, pero que a la vez permita el desarrollo, digamos, de una sociedad que se sustenta sobre ese sistema de producción, ¿está? Porque, bueno, como decimos siempre, detrás de un alimento que se lleva a la mesa, bueno, nada, hay alguien que lo produce, está, se origina en una zona geográfica determinada, hay una historia, es un alimento con historia, ¿está? Eso es lo que por ahí en la vida moderna se ha perdido bastante, que es ponerle una cara y un actor social a cada plato de comida que uno lleva a la mesa, ¿está? Y creo que eso le da, cuando uno puede llegar a profundizar y a encontrar las raíces de ese alimento, le da un valor agregado que no se compara con otros alimentos más industrializados, ¿no? Pensaba también, Hernán, en las bondades, ¿no? De nuestro lugar, de nuestra tierra, de nuestro clima, de nuestra región, ¿cuántos problemas se solucionarían, no? El tema de proteínas, de alimento, como vos recién bien lo planteabas. Nosotros geográficamente estamos posicionados a nivel nacional y a nivel global en una de las zonas, afortunadamente, que todavía siguen siendo una de las zonas más ricas y más benévola a nivel ambiental. Es indiscutible que estamos sobre suelos que tienen un nivel de materia orgánica que nos permiten y además un nivel de régimen de lluvias que nos permiten producir de manera más fácil que si nos vamos a cualquier zona del semiárido, sea del noroeste o en la Patagonia, ¿está? Y eso nos permite, a lo mejor, en poca superficie generar mucho alimento, sobre todo cuando empezamos a superponer, como yo le digo a veces, cuando uno empieza a superponer producciones, ¿está? Y a tratar de que una producción potencie la otra, ¿está? O sea, con la visión de que, bueno, primero a lo mejor tengo una pastura, sobre esa pastura voy a tener herbívoros que la consumen, que pueden ser especies que pueden ser desde los bovinos hasta las ovejas y las cabras. La pastura también aprovechada por las abejas y se potencia a través de la polinización y demás. Inclusive se puede manejar, como hacemos nosotros, la producción avícola sobre la misma pastura. Entonces, en esa posibilidad de ir superponiendo o ir, digamos, asociando especies sobre un mismo terreno o sobre un mismo lote, uno tiene la posibilidad también a largo plazo de incrementar la materia orgánica y de incrementar lo que se produce sobre esa superficie de tierra, ¿no? Que si uno tuviese una sola producción. Hernán, por último, sé que es tu cable a tierra, ¿no? También el contacto así, este, directo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Deja, vuelvo a repetir lo mismo. Pensando en esa idea de sustentabilidad también a nivel social y cultural, creo que, por supuesto, yo en mi trabajo particular como médico veterinario, para mí es la vuelta al campo, es una, digamos, sirve como una excusa para también para conectarse con las raíces, ¿está? Sobre todo cuando uno está trabajando sobre un campo, digamos, que ha pertenecido, digamos, a mis abuelos, a mis padres, ¿está? Y, bueno, cada rincón tiene una historia, o sea, cada árbol que está plantado en ese lugar tiene una historia detrás. Y, bueno, nada, uno puede apreciar a esa superficie de tierra no como un pedazo de tierra únicamente, sino como algo más. Y cuando uno tiene esa apreciación, puede, las decisiones productivas que se toman sobre un campo, por supuesto, que van a estar destinadas a cuidar el recurso, ¿no? Como dice una frase que no es mía, que es robada, digamos, el campo es heredado de los abuelos y prestado de los hijos. Y, bueno, creo que esa debería ser la, al menos, la visión de las personas que están ligadas al campo para cuidar ese recurso, ¿no? Hernán, felicitaciones y, nuevamente, gracias por esta nota. Toda la suerte para vos. Gracias a ustedes, Mario. Un gusto, ¿no? Bien. Allí el médico veterinario, entonces, San Jerónimo Sud, Hernán Sánchez, productor, obviamente, en la diversidad, ¿no? Y él contando un poco todo lo que se pueda... Me gustó el título cuando dijo volver a lo rural, volver al campo, ¿no? Saber que hoy, bueno, lamentablemente, el mundo que tenemos que nos rige por la oleaginosa, ¿no? La soja, la producción, la producción, la producción, pero hay infinidad de cosas que se le puede complementar. Claro, tiene que estar acompañado por un proyecto desde los andamiajes nacionales, desde los gobiernos nacionales, que potencien eso, ¿no? Para poder también abastecer de proteínas, de alimentos al mundo, ¿no? Era para compartir y tenerlo, entonces, de esta manera, al productor de la localidad de San Jerónimo Sud, el señor Hernán Sánchez. Nosotros seguimos con más informe regional con Mariano.